El espectáculo que está conquistando Latinoamérica Cállate, cítame se le des carboní Acá todos hicimos Cállate Una Alemán ¡Gracias por ver el video! El niño dejó de ser niño para convertirse en hombre Un latillo de bendiciones de su madre, doña Alberta Torres El escándalo del año en el rodeo cuernos sueco Puños de gloria, 33 salidas invictos El fusil quitó lo invicto al vuelo de Huizupo Coreano, acabó la leyenda de Aarón Ortiz Y entró el rancho entrego de los hermanos Sabana Torres Sabana Torres ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso desde San Luis y Vila Los hermanos Sabana Torres De San Luis Potosí, Rancho El Tremol Mejor conocido como el Imperio Potosí ¿No se ven señores? Es un gustazo llevado a la clínica Y bueno, ahí le va un saludo a todas las cámaras Y bueno, hoy se van a estar grabando en vivo Y ya el día de mañana estará publicado en todas las redes ¡Venga el surpando del río! ¡La leyenda de las tunas, guerrero! ¡Venga el aplauso, Juliente! Viene, pues obviamente, con la camisa bien puesta ¡Esa! ¡Las hastes indomables! Que se escuche el aplauso fuerte, bonito y nutrido ¡Bienvenido a mi jinete! Aquí está entonces, continuamos, amigo bandido de amores Así nomás, trae la chaparrera bien puesta ¡Si bueno! El lema de cada jinete Si caigo el orgullo en que jinete es compadre por allá Así que nos vamos a la número nueve ¡Bienvenido a mi reparo! Señor bendito En este momento, escuchemos de tus labios decir ¡Dene puerta! Fuera capaz Fuera gente Que vengan los cabezales y salientes caporales Y bendito a mi, mi valiente jinete Mi valiente ganadero Porque tu boleto de entrada en esta noche a mi reino Yo, ya lo he pagado Que así sea En el nombre de ese pedido ¡Amén! 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 ¡Venga el aplauso! ¡Venga la gana! ¡Muy buena el interior! ¡De esta manera! ¡De esta manera la damos el clípero! ¡Adiós, agonistas! ¡Adiós, salida! Sí, sí, fue, sí ¡Adiós! ¡EstánbHH! ¡Adiós, salida! ¡Amén! ¡López, alка! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos pero quiero escuchar un aplauso parejito de todo pueblo presente Santa Clara de Venta Puebla que buen platico la verdad ¡Logando! 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 ¡Pasar los días sin contar! ¡Logando hermoso a los que no me gustan! ¡Pantallar! ¡Logando a tres minutos así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!